...de la pesca, que nos presenta en la presentación del Centro de la Pesca. En segundo término agradecemos también la presencia del acuario del Oceanólogo José Manuel Montominía Hidalgo, coordinador de investigación de peces marinos de la pesca, quien nos presenta, que viene en la presentación del doctor Pablo Arenas, director del Instituto Nacional de Pesca y Acupuntura, a quien pido por favor. Agradecemos también hacia el ingeniero David Armando González Torretera, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, a quien también recibimos un gran aplauso. Muchas gracias, ingeniero David. Ingeniero Jorge Reyes Moreno, gerente estatal de Fincoera Nacional en Sinaloa, nuevamente le damos un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos la presencia del doctor Francisco Javier Martínez Correo, coordinador de la red de la Pia México, a quien también le damos un gran aplauso. Así que agradecemos la participación y la presencia del ingeniero Roberto Rosemena Villarreal, director del consejo empresarial de la Pia México. Agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Calván, quien es el presidente de la organización de la 4ª Reunión Internacional de Productores de Peces y Plantas de Orlando. Agradecemos la presencia y participación también de la doctora Adriana Correa, quien es jefa del Departamento de Medicina y Sotecnia de Abregas, Colegos y Organismos Acuáticos de la Universidad Nacional de Productores de Nueva de México. El licenciado José Peollos, quien es el coordinador de la tarea de producción de la 2ª Reunión Internacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de Madrid. Un fuerte aplauso también. Muchas gracias por su apoyo y participación. finalmente agradecemos la participación muy importante de uno de los principales participantes y generadores de este marco de hoy el diólogo Salvador Mesa García que es el presidente de la participación de la participación de la participación muchas gracias muy agradecido en la continuación de parte del propio organizador queremos dar una bienvenida y un saludo y agradecimiento nuevamente para el maestro con su participación y presencia en este evento muchas gracias por su participación al ingeniero Jorge Ríos por el poder de esta tarde también agradecer su participación de presencia en este evento un saludo muy especial también para los diputados que se ha de ingeniero Luis Paz la Rosaca el doctor Antonio Garza de Ita presidente de la participación de la participación la participación de 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 todos los compañeros y colegas que han apoyado en la organización de los programas de conferencias de este programa internacional bienvenidos todos para todos por favor les quiero fuerte que los muy fuertes te aplausos 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 aplausos